Miren tu cara ¡Ey ya! Hoy, que voy a ver Aquella foto que colgaba en la pared Fueron, para mí lo mejor Hace tiempo que dejaron de ser un horror Rabia, odio y detención Es lo que siento al verlos en el corazón Quiero verlos caer A cada uno de ellos una y otra vez El tiempo pasó, la tos cambió Esa forma de ser y forma de beber Siguiendo al rebaño, apiando a los odios A los patos nos queda el horror de seguir Esa forma de ser y forma de beber Sin cobrar las botas, hasta morir ¡Venga! El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie ¡Venga, tía, tía! ¡Vamos, somos muchos amigos! El tiempo pasa, seguimos en pie El tiempo pasa, seguimos en pie ¡Venga, tía, tía, tía! ¡Vamos, somos muchos amigos! Que me eché la lona yo jamás perdí Sí, a lo que soy A repetirme nunca fue mi decisión Sé cuál es el camino a seguir Esta luz la llama que un día prendí Nunca la apagarán Aunque da combustible en fuego para quemar El tiempo pasó y a todos cambió De forma de ser y forma de vivir Siguiendo el rebaño frente a los novios A los cuatro nos queda el otro de seguir Esta forma de ser y forma de vivir Si colgar las botas hasta morir El tiempo pasa y seguimos en pie El tiempo pasa y seguimos en pie El tiempo pasa y seguimos en pie Y seguimos en pie El tiempo pasa y seguimos en pie El tiempo pasa y seguimos en pie Y seguimos en pie Y seguimos en pie Y seguimos en pie Hostia puta